Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Compare en match Hola, la tumba termina cayendo pero primero es Asper tomando la cabeza del staff Y el 1 al 0 llega para ellos en la parte superior Pero también es el problema, ¿no? Quieres ir usualmente directamente por el daño mágico, pero cuidado aquí Vamos, la venganza llega por parte de Team Spirit para asegurar el kill encima del online Y también sirve porque hay varios seres que medio se conterean un poquito Con ahora cómo funciona la tumba Y a Toro jugando súper agresivo encima de XTC Rápidamente Boboca colocando el Earthspike Y a Toro severamente maltrata Tiene que tener mucho cuidado El Helix lo termina conectando Y un 2 a XTC para asegurar la segunda baja Y una muy importante esta vez encima del anti-mage ¿Por qué se jugó así agresivo? Para que nunca te falte mano aunque estés tradeando 1 a 1 Y te tengas mano suficiente para poder hacer el lucho de tus espejos No, justamente en Chantel lo va a tirar Mantando Dos al hilo, ¿eh? Ahí demasiado adelante el enchantress El anti-mage Para intentar volverse útil, ¿no? Ex-excesor así apretado No hay apoyo Y en la parte inferior termina cayendo parcha Al menos el equipo de Team Spirit Y el suporta La tumba levantada Lo empujó en rango de la torre Mira, regenera con los sticks Y logra deshacerse de la tumba Pero el castigo de la estructura Va a ser letal más La base de Spry Y el equipo de Ester Nuevamente con una baja en la parte superior Y es muy temprano En los laterales Mi querido Axel Tiene niveles para tener ese push de match Y intentar matar a alguno de los héroes, ¿no? En caso contrario, aquí lo vemos ¡Uy! No Justamente, ¿no? Este es que lo hace absolutamente Seguía con la fe Traga otro decay Y ya de por sí que lo tenía Como tres, cuatro cargas Encima de reducción de fuerza Entonces el siguiente es súper legal Y ya lo que te decía el chakra Justamente lo terminas ¿Qué está pasando? Es difícil Y esperar, ¿no? A no hacer un misplay Que Sumel no te divee Pero si ya nivel nueve Sumel Vete a ver la cantidad de network Casi cinco mil Al minuto Chicos, abajo Que enchantres va a terminar cayendo Bueno Alguien tenía que morirse aquí Si no del antinus Tenía que ser la enchantres Vamos a intentar matar Vamos a entrar a presión En otra parte del mapa Porque el miembro Aquí puede trabajar Mi pocha Se lo van a comer Se lo van a comer A tamaño Rápidamente En la parte inferior Colón llega con los mortis Presionamos Y terminamos asegurando La baja encima de la araña Al igual que la baja Encima del tú Por el muerto Ha caído Y con esto A hacer parche O mejor dicho Spirit y parche Un poquito nada más Exactamente Tiene Spirit y por esa Brutmower Que estaba Ya está Muy muy presionada No creo que se exageró Un poquito ahí Realmente se sintieron Un poquito más De lo que era Y de esta manera La tuvieron castigando Pero hablamos de castigo Queda con el antinus Uy Está muertísimo Otro kill Más encima del antinus Este es el tercero Almiro probablemente Y a ver si en esta pasada Ya Aster logra tumbar La estructura de exportar Creo que Timberto Ya ha asegurado también Tumbar la torre En la línea de medio De no equivocarme Así que los espacios Se les van a cerrar Muy temprano A Team Spirit al parecer Es un stone Precisamente lo que comentabas El hecho de pushearte Tan rápido Las Tier 1 Antes del minuto 10 Inclusive No te da espacios Para farmear O sea La jungla central Totalmente le va a pertenecer Al equipo de Aster ¿No? Incluso mi push Que bastante herido Un segundo más Le va a citar No Se va fallando Y cuidado Samuel está bastante Delante Pero el problema Es que tiene Vanguard Por lo cual Únicamente el daño Y si que lo termina mitigando ¿No? Tumail Tumail Demasiado adelante En la línea Termina cayendo Pero 5 héroes del equipo De Spirit Son necesarios Para poder cerrar Este trato ¿No? Y ya de por sí Básicamente lo que va a cerrar Se le van a encontrar Un hermano al parado Y entonces termina conectando Finger of Death No se guarda nada Yo creo que la araña Era más que suficiente Para poder hacer Al menos el intercambio Queda un poco más favorable Para Team Spirit O no Porque el Ember Está en la línea No se necesita que remanente Para poder salir Lo tiene Aunque no tan lejos Pero sí lo suficiente Como para escapar También es un poquito peligroso Meterse a pelear Tan profundo En territorio del enemigo Y de Jafar En la siguiente del menú Le han dejado a Collabs Que pase desapercibido Mucho tiempo Rota aquí a ser Tumba al héroe Y posiblemente también Aseguren la estructura Mientras tanto Amu y señor Mapa La Bruce Mubar Se mueve entre medio Logra Aquí un kill de Morphe Va a ser muy interesante En la primera baja Posiblemente Undai En la hora de colocar El DK Un Scarabla Se pasa rozando No sé si no tenía El Flash Golem Eso les hubiera permitido Aguantar un poquito más Pero creo que es necesario Cuando sabes que tu equipo No busca pelear aquí Pues un timing No ideal Está bastante bajo Como bien comentabas Y la mente Le fue una fase de líneas Muy muy complicada Pero bueno Vamos a ver Si termina ganando Un poquito de espacio El resto del equipo No van a encontrar Hoy Mira la parte de abajo Lo terminan borrando Pero con Snowball Bajo estas condiciones No sé cómo van a poder Voltear esta partida A no ser que Obviamente Se pide que El Garombia Conecta de lleno rápido Para que el Kimmer Se segura de baja Buen stun Desde atrás De distancia Hasta far Asegura la baja Encima de Bobuka Tumel sigue jugando agresivo Silk en bola Ralentín Se le dio de Liempe Que termina quitándole La ventaja de Roshan Le Brumode quiere pelear Pero no sé si el enchante Sea objetivo sencillo Mientras tanto Larr en el backline Va a intentar matar a Lundain Este intenta aguantar un poco Con el stand Y el dole kill Para Larr Le da duda Al Ember Y mientras tanto El otro El que quedaba rezagado Se retiró con un TP Totalmente Siete mil de ventaja No dura en este minuto De la partida Lo que tiene que hacer Para seguir aprovechando Su ventaja A ver Encontramos con Moneth Larr rápidamente Para presionarlo Aprovechando que se ha transformado Mientras tanto Sumire en la parte inferior Termina encontrándose Con Collapse El Kimmer La primera Mete el daño Collapse Se retira Aunque a duras penas Es un poquito complicado Que ha olado Vamos Hay que hacer La parada Del Kimmer De Jervis No le permitieron escapar Al Ember Mientras tanto Levantada la beca BDXXS Vamos a presionar El siguiente Bajo el efecto Del Hex Intenta Collapse Escapar Pero Sumire Para llevar Solute Y el Mortu Acaba de unir Que la fiesta Es mi posca Mirak Intenta apoyar Logra colocar Una buena telequinesis Pero Sumire Aún tiene mana Para un siguiente Chakra M.E Mi posca Intenta resonderar Con lo que atendan Pero el daño Fue demasiado elevado 3 de kill Para Sumire De esta manera Poder conseguir Ya está en cuarto lugar De la tabla De network Ahora sí está Bastante lejos Bueno Muy muy Equipo Aparte de LAR Hay una parte de abajo Sí LAR termina cayendo Otro kill Mejor dicho LAR termina Sobrando un kill Encima de Londay Creo que lo Sí es suficiente Por ahora Lo que sí Team Spring No puede darse el lujo De perder Bueno A ver Van a perder El Rubik En la parte superior Es normal Pero no puede darse el lujo De perder Una TINPA O dos o tres Que va a tomar Todos Vamos a ver En la línea de medio Contamos que la Brumoders Doble Stun Que termina conectando Forzando el X X es una BKB Sigue siendo un recurso menos Que no va a poder transformar En nada más la araña Mientras tanto Boboca le está buscando Al Antimish Este le juega con la daga Y Boboca le juega con el Blink Lo que exea Pero viene alguien Para apoyar Un par de golpes El Intain Mana Drain Llega Morphine Aquí en la parte superior Antimish inmediatamente Con el Blink Y es que Es un dolor de cabeza Para dejarlo con algo más Viene en la parte en medio Mientras tanto Lo que Es exactamente Lo que mencionamos Hace un rato Antimish Sale la atención De dos seres En la parte superior E inmediatamente El resto de Team Spirit Se reagrupa Y encuentra una apertura Encima de la daga En Gobalab Y pues este es el trabajo De Yatoro ¿No? Él se crea su propio espacio Y crea espacio Para su equipo también Y la parte superior Por encima de la final En la baja El Ember Que rimina cayendo Intentando hacer El mismo piso Que el Antimish Pero no le sale También que digamos ¿No? Y con esto Se queda un escenario Cuatro contra cinco Que no sé en qué Pueda transformarlo Alfer la verdad Porque a pesar De ellos estar dominando Estos veinticinco minutos El Network Estaba cayendo De nueve a ocho A siete Ahora la posición En el mapa De los héroes Es como de Como si esta partida Estuviera pareja Y minta Lo he quedado ¿Cómo le está costando A Asten Intentar transformar Su ventaja En algo más Plausible Ya pasa Hacer un segundo Termino Y cuidado Van a encontrar A la escena Fire Importante Igual terminan Reboundando La guard Que tienen ahí Pero No vale la pena ¿No? El problema es Con lo que dices ¿No? ¿En qué se traduce Esto? Quizá un push Una parte de arriba Conseguir Un poco de daño Pobre Te diré Entonces Para ellos Es muy Muy necesario Tenerse Crear Este tipo De espacio En el mapa Antimates En cuenta La baja Encima Del molesto Lion Que es el único Que le puede Crear Una situación De peligro Está Muy mal Posicionado Cuidado Y lo terminan Volando A la araña Muy bien Timeado Todos y cada Una de las habilidades Del equipo De Spirit No había nadie Nacer Alrededor Y esto Reduce La utilidad De tiempo Que tiene Santurro Le da más opciones Al equipo De Team Spirit O al menos Tiempo Para evaluar Sus opciones ¿Qué queremos Ahora? ¿Cuándo con esto? Colocamos El finger Termina cayendo Cuidado Regeneramos Y un diving Termina cayendo Cuatro En contra Cinco Claro Es el siguiente Monete Llega demasiado Cierra la fiesta Y a toro Controlado El aeropis Colocado El bing En cualquier momento Antine Castigarlo Va a ser Tarea complicadísima Pero se va Al cien por cien Del morfín De arriba Están muy bien Posicionados Va a ser un Grab around Uy no Van directamente Por el pool Encontramos Una apertura Y es el rubin Es que es lo único Que se le muere De a Team Spirit Son los dos lados De cinco Vemos ahora Si ya están Bastante cerca Del resto del equipo Y van a terminar Topando Continuos En la parte De la pelea Con el que era Bastante educado Por lo que somos La primera Recaven Lard La larga El equipo rival Rápidamente Lo fuerte Monete Desconectan De lleno Junto con el combo Lard Y el gol Foam Asegura la baja Encima del Lion El killing sprint Se lo termina Tomando Lard XXT Hace tripas corazón Para intentar Dar un poco De vanguardia Para su equipo Pero los números No favorecen Falta todavía Un rato Para el siguiente Roshan Ha tenido una ventaja Tan grande Que realmente Este Roshan Dice a solar El segundo Creo Si no me equivoco Porque eso De que te tenga De arriba a abajo Sin poderlo marcar Da igual Mejor lo hubieras ignorado Y hubieras gustado Algo un poquito Más agresivo Un gran hogar Un gran hogar Un gran hogar Termina cayendo El goblap Termina generando Un doble zoom Boca lo termina Sobreviviendo Así que Quieren pelear Y quieren cerrar El equipo De Kinsley Vamos Que está Entro Claro El puente Claro El Kinsley Este se ha habilitado Mortimer Kinsley Mantiene un poco Arraya Al resto del equipo Pero es una baja Muy importante En contra de ellos Timberson Termina cayendo Mi focio Mientras tanto Enflinchando Una monstruosa Candida Y encima Ramonet O termina Que suena Sin de mano Para absolutamente Nada Son todas Vagas en el equipo El Asterlar viene Para inventar el remate Morphine termina Consumiendo el caso Mientras tanto Atrás El Undine Regenera Con el Mekan Suena Sin de mano Para defender Ninguna otra habilidad Lado intenta avanzar Encima del Morphine Este queda despojado De cualquier vestucio De mano y de vida Con un 3 por nada Y sin intercambio Timberson Gana la primer pelea Coordinada Y ya Pues es un problema Grande ¿No? Digamos que Morphine No genera Llega suficiente Para lidiar Contra este Antimation Uno contra uno Timberson También se quedó Bastante atrás Y la Brutmoder Pues ya No tiene Absolutamente Nada de impacto Yo creo que es más Y esa Pero obviamente Tiene su bien Lo suficientemente Buen equipo Para aprovechar Este tipo de carencias Rápidamente El Antimation Va de cara En contra de la Brutmoder La terminan Deleteando Nos enterramos De la tumba Bobo que estaba Dentro de la nube Lo van a volar Es la pregunta Termina refrescándole Ember Termina metiéndose de cara Mientras tanto En el backline Moner intenta meter Algo de presión Y se asegura La baja del Rubik Tumet Que ha rezagado Ojo Prende la BKB Timberson Lo frean En seco El show del back Tumet Aguanta el tiro Listo De reducir sus resistencias Y no puedes comprometer Muchos recursos Para matarlo Porque seguramente Lo puedas hacer Pero te va a costar Muchos recursos Vamos a intentar Ir por el backline Exceso A sobre los héroes Frágiles Cuidado Timberson 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 El empel conecta Y a toro Resulta Termina siendo la araña Y a toro En pie de guerra Puede seguir golpeando Antiment Va a perder la vida Pero solamente Le van a quitar La ventaja De Roshan Moner Tiene que comprometer La BKB Para cumplir Este cometido Pero no es que Le favorezca Esta pelea El ember Espíritu del goblad Esta partida Moner dice Yo intento defender Como mejor pueda Esto Pero anda Timberson Cuidado El daño Del empel Lo muera En su main Es de papel mojado Y el siguiente Es el moj Intenta Con el inpay Pero queda anticipado Mi Fosca reparte castigo La en se termina Volviendo en serio Pero Rumi Le roba el inpay Mientras tanto El un daño Solamente puede Spamer el dikey El ser de baragas Expuesto Y mi Fosca Con el doble kill Se le desbarata La partida A Timaster Mis amigos Salen dos cuadras De manera inmediata Pero va a ser un daño El morfe Y se muere Y es fundado Y hasta donde está Camero A que se aferra Timaster No lo amas En esta partida Nuevamente De manera frontal Un daño Termina cayendo Inverso Sobreviviente A la masacre Quizá no por mucho tiempo Sumel prende la BKB La en se compra El inpay Vamos por objetivos Timaster Esta partida Está casi ganada El finger de des de Mina Conectando encima del Ember El ser de base Mantiene la presión La lente de zapal Pero Con una baja de 100 segundos Encima del Ember Timaster Dará un pasito Hacia la Pongo dos de pelea Pero Asper Tampoco tiene al morfe Ex-Sex Tiene que venderla Black in bar Pero no creo que pueda matar A nadie La duración de la misma Mientras tanto el cobla Pau Se le desnace el cenero En dos de Pau mojado Adiós Y esto se ha terminado El Team Team World Play Le acaban de rogar La primera partida A Timaster Pero un juego muy tibio También ante un equipo Que tiene muchísima experiencia Como es Team Spirit Y que sabe encontrar Las mejores soluciones Independientemente De lo mal que esté la partida Y lo acaban de demostrar En este primer juego La verdad es que Es una partida muy buena La verdad es que Es muy emocionante Team Spirit realmente creo que Hizo lo que tenía que hacer Aguantó bastante bien Mucha paciencia Sabía bien Cuál era su condición de victoria Y gracias a esto Logran aguantar Una partida que se veía Que se venía en un stump Pero realmente Nunca vimos Al equipo de Astor Poder intentar cerrar Siquiera Una ventaja al menos grande Porque si vimos ahí Como que cierta Temerosidad A la hora de Intentar entrar a high ground Y pues si Le cobró bastante caro Esta decisión De no animarse a hacerlo Y bueno A Tim Spirit como hoy lo comento Un equipo bastante experimentado Entonces Muy bien Muy en control La verdad es que No cometieron muchos errores ¿No?